Little Baby Bump La rueda del autobús suena pspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspspsps En el autobús, se empuja, 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 empuja Empuja, empuja, empuja El elefante en el autobús Se empuja, empuja, empuja Por la ciudad La gente ha encontrado una rueda de repuesto Rueda de repuesto, rueda de repuesto La gente ha encontrado una rueda de repuesto Por la ciudad El león levanta el autobús con el gato Con el gato, con el gato El león levanta el autobús con el gato Por la ciudad Las ruedas del autobús vuelven a girar A girar, a girar Las ruedas del autobús vuelven a girar Por la ciudad En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí En mi coche me voy Me abrocho el cinturón y al conducir En mi coche me voy Puedo ir donde quiera y allí Hay tanto que ver Siéntate junto a mí Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en el lago paró Y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, cuac Los cinco patitos van en el autobús Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en la granja paró Y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, cuac Los cinco patitos van en el autobús Cuac, 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 cantando sin parar El autobús en el lago paró Y de a uno cada patito saltó Un patito, dos patitos, tres patitos Cuatro patitos, cinco patitos, cuac Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, tres patitos, tres patitos Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Bebé oveja negra tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Mía, mía, sí papá Comiendo azúcar Son fresas, no mantanas No papá, abre la boca Mía, 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 sí mamá Comiendo azúcar Plátanos, no naranjas No mamá, abre la boca Mía, mía, sí papá Comiendo azúcar Damascol No melones No papá Abre la boca Ja, ja, ja Oca, oca, loca Oca, oca, loca ¿Dónde está Amanda? Arriba o abajo Corre baby panda Busca por aquí Y busca por allá ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá Otra, oca, loca ¿Dónde está baby panda? Arriba o abajo Corre Amanda Busca por aquí Y busca por allá ¿Dónde se ha ido? Está escondida acá Tom, Tom, el pequeño Tom Y su cerdo juguetón Se divierten Se divierten y se van A la calle a jugar Tom, Tom, el pequeño Tom Tom, Tom, el pequeño Tom Y su cerdo juguetón Y su cerdo juguetón Se divierten y se van A su casa a descansar Al osito te di Le gusta jugar Salta, salta y se esconde en un lugar Jugando escondidas Jugando escondidas Mía se escondió ¿Dónde? ¿Dónde? Tras el muro se ocultó Jugando escondidas Jugando escondidas Jekus se escondió ¿Dónde? ¿Dónde? Tras el árbol se ocultó Jugando escondidas Jugando escondidas Poli se escondió ¿Dónde? ¿Dónde? Bajo el puente se ocultó Luz y loquete extravió Su bolso en un descuido Pero Mía lo encontró Y ya no está perdido Los amigos son así Siempre nos ayudan Es muy lindo Compartir la vida Y ser feliz Luz y loquete extravió Su bolso en un descuido Pero Daisy lo encontró Y ya no está perdido Los amigos son así Siempre nos ayudan Es muy lindo Compartir la vida Y ser feliz Luz y loquete extravió Su bolso en un descuido Pero Baba lo encontró Y ya no está perdido Los amigos son así Siempre nos ayudan Es muy lindo Compartir la vida Y ser feliz Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla Azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear Prepara el pastel El pastelero sabe bien Que para hacer un buen pastel Que para hacer un buen pastel Siete cosas hay que tener Huevos, mantequilla Azúcar y sal Leche y harina No te olvides del azafrán Listo para hornear A Bambúricros Trotando Trotando me iré Con un corcel blanco A mi dama veré Un anillo en su dedo Cascabeles en los pies Y siempre habrá música Donde ella esté Y siempre habrá música Donde ella esté Y siempre habrá música Donde ella esté A Bambúricros Trotando me iré Con un corcel blanco A mi dama veré Un anillo en su dedo Cascabeles en los pies Y siempre habrá música Donde ella esté Y siempre habrá música Donde ella esté Y siempre habrá música Donde ella esté Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Autobuses Un auto Dos Auto Tres Autobuses Cuatro Autos Cinco Autos Seis Autobuses Siete Autos 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 Auto, dos, auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses, siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses, sí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dab, dab, dab yo voy a navegar a donde iré a parar a una isla desierta llena de bananas y mira cuántos cocos bajo las ramas aún más bonita desde la orilla mira qué maravilla La, 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 mira qué maravilla Dab, 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 dab yo voy a navegar a donde iré a parar a una isla desierta llena de bananas y mira cuántos cocos bajo las ramas aún más bonita desde la orilla mira qué maravilla La, 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 mira qué maravilla La, 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 mira qué maravilla Boing, boing, a saltar Boing, boing, a brincar Gírate y agáchate Las rodillas, tócate Bu, bu, hi, hi Bu, bu, hi, hi Ba, ba, bi, bi Ba, ba, bi, bi Ahora cuenta un, dos, tres Y jugamos otra vez Boing, boing, a saltar Boing, boing, a brincar Gírate y agáchate Las rodillas, tócate Bu, bu, hi, hi Bu, bu, hi, hi Ba, ba, bi, bi Ba, ba, bi, bi Ahora cuenta un, dos, tres Y jugamos otra vez Gírate y agáchate Gírate y agáchate G就會 Gírate y agáchate ¡Gamichi Plata Gírate y agáchate Gírate y agáchate Gírate y agáchate Y él fue Unde Gírate Z Gírate Gríたい Jorge y Pórg어야 Salió a a jugar cayó en el barro y se puso a llorar cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgy volvió a sonreír Giorgie y Porgy salió a jugar cayó en el barro y se puso a llorar cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgy volvió a sonreír Giorgie y Porgy 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 Quinta, a quién le tocara esta vez Monito saludó Monito saludó Monito saludó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltar, parar, saltar, parar! ¡Tu turno! ¡Saltar, parar, saltar, parar! ¡Ahora todos juntos! ¡Saltar, parar, saltar, parar! ¡Bien hecho! ¡Aplaudir, tocar, aplaudir, tocar! ¡Tu turno! ¡Aplaudir, tocar, aplaudir, tocar! ¡Ahora todos juntos! ¡Aplaudir, tocar, aplaudir, tocar! ¡Abrir, cerrar, abrir, cerrar! ¡Tu turno! ¡Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar! ¡Abrir, cerrar, abrir, cerrar! ¡Bien hecho! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Saltar, parar, saltar, parar, saltar, parar! ¡Saltar, parar, saltar, parar! ¡Bien hecho! ¡Aplaudir, tocar, aplaudir, tocar! 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 ¡Aplaudir, tocar, aplaudir Abrir, cerrar, abrir, cerrar ¡Lo hiciste genial! ¡Bien hecho! Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Ñau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Ñau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Ñau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Poneos los guantitos y comeos el pastel Ñau, 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 comeremos el pastel Para más canciones geniales de Little Baby Bum Pulsa sobre el botón de suscripción O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora